qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 5 de la serie gente bueno y en esta ocasión os traigo el capítulo 5 del juego completo que son los barracones ya veréis las movidillas que vamos a encontrar por aquí como de costumbre en este juego ya es normal pensar en encontrarte con lo que sea nos vamos a enfrentar hasta tres bosses aunque uno de ellos digamos que no de la forma que pensáis ya ya lo veréis a lo largo del episodio y poco más people tenéis abajo la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más que comentaros un metal episodio 5 espero que os guste parte 5 los barracones ostias y pase en camión fue más corto de lo esperado sí sí como que me te metieron para dentro de amigo en vez de alejarme acabé dentro de la zona de barracones el suelo era fangoso maltratado por el incansable pisar de los militares y había sacos de arena y cajas por todas partes escuché como mike salía del camión y hablaba con el otro mike que coño ha pasado todo se llama el mike tío metido la mercancía equivocada pandilla de inútiles me han dicho que en un rato cargarán la buena pues nada me echaré un sueñecito mientras espero pues va a ser que no la van a cargar en otro camión en el parking norte número de serie 233980 así que ya estás moviendo tu culo para allá me hacen venir a la entrada sur para hacerme volver a la entrada norte me cago en sus muelas en un rato saldría otro camión de la entrada norte al final mi plan de huir escondido en un camión no se había jodido del todo tan solo se había retrasado un poco solo tenía que llegar a esa entrada norte sin que me vieran llega la entrada norte vale me cago en sus muelas ha dicho vale pues a ver vamos a volver a usar la técnica milenaria de la moneda a ver si me la devuelve y aquí dentro que habrá a ver a muchas muchas cajas unos prismáticos espera espera no no hay nada no hay nada no espérate a ver los prismáticos estos cómo funcionan que me sirven para mirar alrededor vale esto está guay eh se pueden mirar en las las dos salas que vamos las salas que tengas a los alrededores cuál es el problema que no sé ninguno en verdad en aquel complejo los sargentos instructores eran unos cabrones hacían correr de noche a sus pelotones de reclutas por todo el complejo vienen por ahí un montón tendría que ir con cuidado que no me vieran voy a ver si me si me logro cargar a éste me había desecho de un soldado pero no podía dejarlo a la vista esos pelotones podían pasar cerca a verlo y dar la alarma ya ya así que me cuidé bien de cargar con los soldados que dejaba fuera de combate llevándolos a un lugar más discreto fuera de la vista de los pelotones donde los guardias noqueados dentro de los edificios o lo voy a dejar abajo donde he dejado a éste vamos a dejar a éste también ala amigo buenas noches a ver bueno vienen luego los estos otra vez y ahora yo vengo para acá y a ver intenté continuar hacia el oeste pero no pude porque no había una línea pintada en el suelo y y una simple línea le impidió el paso no era una simple línea estaba llena de tentáculos está bien está bien señor fox no pudo cruzar la línea por favor centrémonos en qué pasó en la otra dirección y realmente no puedes cruzar la puta línea está obsesionado con los tentáculos no sé un vc ven corre 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 ala aquí a mi mi que buen pis ole 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 si puedo entrar aquí a los barracones ah puedo entrar aquí ahí no hay nada potiquín uy me crees que iba a haber aquí en el medio sabes no a que me cargo las camas no sé para qué pero me las puedo cargar mira otra ranura para la cartuchera lo voy a dejar sin camas a estos cabrones ala así me quedo a gusto hostia eh cuidado voy a esperar a que no voy a hacer otra cosa me equipar esto y en cuanto ese se dé la vuelta le engancho a este mira así lo que pasa que como no me deprisa me pilla me pillan eh oh oh me pillan me pillan me pillan ha faltado poco eh ha faltado poquito ha faltado poquito no los puedes enganchar a estos te pillan tío me cago en la cona me cago en la cona y si me voy a por este mejor bueno como tarde mucho me pillan eh ojo ojo uff pues casi eh ala duérmete aquí tienes algo no no tiene nada no aquí jacker ghost me recibes what quien coño eres eh quien eres tu donde esta ghost no se quien es me parece que te equivocas de canal vaya bugger debe haber estado toqueteando el comunicador putos frikis cambio corto que cojones los barracones logro desbloqueado por cierto creo que hay un logro si me cargo algunos con esto corre 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 uy me falta uno para un nivel eh uno más para un nivel ni tan mal voy a cargar estas camas por si acaso estas no he probado cargármelas yo creo que no le van a dar nada pero bueno y esto se rompe no nada no tienen nada las camas no suelen tener nada no a ver por ahí por aquí voy a irme para acá y voy a entrar en este otro barracón a ver muere camión muere camión es muy bueno este juego tío es muy bueno bola de uranio empobrecido joder todas las cartucheras estas no ojo tremenda sorpresa eh vale nada a ver a donde lleva esto amigo ojo cigarrillos tío pero para que quiero tantos cigarrillos tengo tres pero no sepa que los quiero la verdad tantos cigarros mira siete tío que movida eh que movida acá bueno secretito no está mal cuidado que creo que vienen eh me equipan los prismas que yo no se porque los he quitado vale acaban de pasar para allá con lo cual voy a aprovechar corre 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 oh vas para adentro ven ven y baja vale duérmete aquí oh usa el orinal dentro de los barracones te ayudarán tu progreso pero asegúrate que no haya guardias tumbados en el exterior vale tranquilidad ojo level 6 logro mayor más 50% de vida máxima causas un 30% más de daño con la pistola oh aquí si que tengo una decisión moral eh que elegiríais chicos cogemos resistencia venga va resistencia me sirve ala ala verga lupe y esto ah nunca cuela eh cuidado eh hijoputa ven me ha pillado el cabrón tío como me ha pillado no muy bien muy bien estupendo eh venga otra vez joder tío a ver vamos a usar el orinal guardemos aquí ahí prefiero guardar y asegurar porque si no vale aquí estoy camuflado no me deberían ver ¿verdad? a ver vamos a hacer la prueba no no me ven ja 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 no me ven los estúpidos son más tontos el que quiero pillar es a ese sin que me pille la mi a ver ¿qué vas a hacer? ¿tú? pero tío me da igual prefiero morir o incluso hacer así le pego de cates a ver corre ven vení 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 vamos métete aquí anda tanta gilipollez tío ala buenas noches ojo que vienen corre pégate ahí no se pega es tonto va ¿por qué no se pega? ahora sí se pega es para matarlo no con los muertos me cago corre 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 voy a guardarle aquí dentro que se duerma un rato a la buenas noches vamos a ver corre antes de que vengan corre 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 que vienen que vienen que vienen aquí no me pillarán ¿no? no lo creo vaya no de hecho vamos a meter este aquí dentro del barracón había unos guardas así hostia no me di cuenta al principio porque estaban escondidos tras unas literas seguramente escaqueándose de correr por todo el campamento o algo peor pero gracias a mi extraordinaria agudez auditiva pude oír sus conversaciones a ver vale al entrar en la mazmorra dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente ¿qué hacéis? cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo vamos a ver listillo ¿quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿y qué vas a conseguir? que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse alguien ha entrado joder debe ser el sargento instructor rápido escondeos oh qué tremendo guiño qué tremendo guiño tío voy a morir qué rápido te matan aquí te matan vamos dragones y mazmorras yo creo que sí están jugando dragones y mazmorras no sé no sé qué hacer si te asomas te pillan voy a curarme lo primero lo segundo me voy a equipar ehmm monedaca y hago así y ni puto caso ¿no? a ver una cosa ¿puedo hacer así? no no toma no tienen nada pero dragones y mazmorras y a estos te los podrás cargar con sigilo lo dudo ¿no? lo dudo muchísimo la verdad al buenas noches igual sí pero pero no sé oh oh que vienen que vienen que vienen quieto aquí quieto aquí ahora tú ven aquí a esta esquinita anda ahí dudo que te pillen buenas noches princesita vaya por dios espérate no me ha pillado tío justo cuando lo iba a guardar ¿qué ha pasado? no puedo salir pero ¿por qué? ah nada prefiero que me matéis que me los quiero cargar con sigilo tío me los quiero cargar con sigilo rápido rápido que me pego aquí no puedo no puedo pegarme aquí a ver si se da la vuelta rápido tío corre corre no me ha pillado de milagro de milagrinchi antes de mear dejé a todos los guardas inconscientes dentro de algún barracón no quería que los descubrieran y sonara la alarma mientras vacía los que he dejado fuera hay que guardarlos dentro por cojones tío hay que esconderlos dentro espérate vamos a hacerlo bien venga va mete a este aquí que es un flipao ahí vale rápido rápido quieto ahí quieto ahí y a ese también le tengo que guardar dentro de un barracón si no si no no hago nada corre corre vamos 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 hay que guardarlos tío si no no te deja guardar la partida joder vale y este de aquí bueno que aquí hay dos realmente voy a guardar a este aquí mismo ahí ahí y tú ven que te voy a guardar también en el otro si no no puedes guardar que fuerte que fuerte hay veces hay veces que no sé como es para pegarme a la pared tío hay ahí tiene que ser cuando pasa el enemigo yo creo si no no se pega vale vale y ahora me meto aquí y guardo la partida si no ahora sí puta madre vale bien muere camión nunca nunca puedes hacer nada con los camiones en el metal gear clásico te podías meter dentro por la parte de atrás a ver según aparezcan si se pega la pared no se pega tío bueno déjalos que pasen vale hay un camión ahí y otro barracón voy a meterme al barracón lo primero a ver que hay aquí dentro al entrar me encontré de lleno con un soldado vaya por dios el tipo iba tan bebido que me confundió con un colega suyo va pedísimo Mike ¿quieres un trago? no gracias va hasta arriba espera tú no eres Mike no yo soy Fox Jersey Fox él él es el preso yo también me fugaría si pudiera ¿para qué? para ver a mi hija resulta que Mike tenía una hija pequeña que hacía casi tres años que no veía joder cada año pedía permiso para ir a verla pero su sargento instructor siempre se la denegaba joder pobre hombre total que en una semana la hija cumplía seis años y Mike volvió a pedir un permiso pero una vez más el sargento instructor se lo denegó así que acabó ahogando sus penas en la bebida pobrecillo hasta que acabó perdiendo el sentido ay ayuda a Mike a que pueda tener un permiso pobre Mike solicitud de permiso y como como lo hago a ver necesitaba un sello o tampón para sellar el permiso necesita ser sellada por el sargento instructor vale espera pues me voy a equipar otra vez esto que si no se me va a ir la olla pues me gustaría conseguir el permiso para Mike a ser posible pobrecillo otro váter que cojones cuantos baños hay tío al entrar me topé con un guarda otra vez estaba orinando ah bueno por favor no me diga que también molestó a ese guarda mientras orinaba si no pude alguien se me adelantó que está haciendo soldado señor estoy meando señor se ha lavado las manos soldado no señor me las lavaré cuando acabe señor está tocando su polla con las manos sucias pero como puede ser tan jodidamente guarro las manos se lavan antes no después de orinar señor si señor si torrente si porque ha parado de mear soldado señor ya no me queda más pis señor mariconadas quien se cree que es un jodido civil un soldado sigue meando aunque no le quede pis pero que dice señor si señor sargento hay alguien detrás de usted joder soldado te he pedido que mires detrás de mi no señor entonces que conyo haces mirando aquí ni ves ni escuchas ni hablas si no te lo ordeno yo entendido señor si señor ese sargento instructor se hacía el duro con sus subordinados pero conmigo acabó llorando como una madalena drill sergeant joder que me lo han robado que está en la lavandería o que está perdido robado venga va me lo han robado señor alguien forzó mi taquilla y se lo llevó y quien coño ha sido yo de coño sé buah pista aún no sabemos su identidad pero tenemos alguna pista que pista sabemos que nació brazo sin un brazo me toma el pelo muchacho no puede haber un soldado así no se puede apuntar con un solo brazo como que no en texas disparamos sin usar ninguno de los dos joder eres de texas solo hay dos cosas en texas cactus y gallinas que eres tú muchacho no veo pinchos así que debes de ser un jodido gallina ¿estás tú seguro? no señor joder pues claro que lo eres no que si lo eres no 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 lo soy espera un momento ¿no era el sargento instructor quien acabó llorando como una magdalena? se está contradiciendo señor Fox sargento ejecute a este mentiroso ¿eh? si señor vamos a decirle esta vez lavandería en la lavandería señor ¿y qué cojones hace tu uniforme en la lavandería? estaba sucio señor mentiroso ¿desde cuándo se lleva la ropa limpia? en texas le lavamos cuando se queda solo en pie señor joder ¿eres de texas? no me va a decir lo mismo solo hay dos cosas en texas me ha dicho lo mismo sí ahora le vamos a decir perdido no lo encuentro señor se debe haber perdido serás inútil ¿y no tienes otro más de repuesto? sí señor ¿y dónde coño está ese otro uniforme? ¿ah? por decir robado lo han robado señor alguien forzó mi taquillo y se lo llevó ¿y quién coño ha sido? antes le dije pista voy a decir Mike ha sido Mike ha sido Mike maldecido hijo de perra ¿cuál de ellos? todos los soldados os llamáis Mike es alto y fibrado de texas como yo joder ¿eres de texas? no Mike no solo hay dos cosas en texas Mike no voy a morir ¿qué eres? es una batalla pero verbal sí, sí están usando su labia vale esta vez le vamos a decir directamente robado me lo han robado señor y ahora le vamos a decir no puedo no puedo decir quién ha sido señor ¿y por qué coño no puedes decirlo muchacho? por lealtad a mis compañeros lealtad a un compañero que te ha robado aún así es un compañero señor y en texas me crié siendo leal a mis compañeros señor joder eres de texas hasta luego robado me lo han robado lo he acertado antes Dante a la primera tío pista antes le dije el brazo le voy a decir lugar en el mismo estado que usted señor joder ese maldacido también es de texas ¿me estás diciendo que eres de texas? solo hay dos cosas en texas cactus y gallina al revés no veo pinchos así que debes ser un jodido gallina ¿yo? ¿un gallina? no lo soy ¿cómo que no? claro que lo eres no no lo soy lo eres lo sabe toda la base no 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 aproveché que tenía la guardia baja para hacerle besar la lona toma patar la boca boss defeated boss defeated tremenda batalla verbal eh gracias tío digo hombre arriba las manos o disparo ¿qué está haciendo soldado? apuntarte con mi arma joder soldado ¿te he pedido que me apuntes con tu arma? no señor entonces ¿qué coño haces apuntándome con tu arma? aquí ni ves ni escuchas ni hablas ni apuntas si no te lo ordeno yo ¿entendido? señor sí señor ¿y te has lavado las manos antes de apuntarme con tu arma? no no señor ¿pero cómo puedes ser tan jodidamente guarro? joder lárgate de aquí señor sí señor qué cojones no tiene nada qué raro ¿eh? ala game save what the fuck qué hardcore todo bueno qué hardcore qué random digo hostia lo que hay ahí ¿eh? oh oh uuuh vienen joder hasta que no me ha pillado no me ha parado me cago en tu puta madre flash 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 me tiene un logro si haces esto así oh creo que si te cargas 5 lo graco pero flipas pedrito coño ¿dónde está el sarcento? ¿ahora no está? what the fuck eh voy a poner aquí en cuanto pase le hago ¡pla, pla, pla! ¡pla! ven, ven corre, ven ven hijo de puta ven corre nada más nada más entrar en aquel barracón me di cuenta que era diferente a los demás sí, tiene un váter en la pared para empezar tenía su propio retrete dentro además tenía un escritorio de oficina así que deduje que ese era el barracón del sargento instructor que por cierto no estaba digamos que ese capullo iba a estar indispuesto en el lavabo un buen rato sí, señor la mesa tenía montones de papeles y un tampón atado a la mesa con una cadena y puedo usar aquí a ver ¡ojo! solicitud de permiso sellada ¡qué bueno, tío! vamos a hacer feliz a ese soldado joder las veces que estoy guardando, ¿no? ¿y ahora que tengo que volver? supongo, ¿no? a ver tengo que volver y darle esta movida al que estaba ¡oh, oh! al que estaba tan pedo, ¿no? ¡hala, Dios! estaba aquí dentro me parece igual se lo tengo que meter en el bolsillo ¿algo? ¡oh! pobrecillo toma, anda para ti le metí el permiso sellado en el mismo bolsillo que lo llevaba aquel soldado iba a llevarse una sorpresa cojonuda al despertarse ayuda a Maika que pueda obtener un permiso coño ¿y esto? ah, que te dan un orinal de recompensa bueno que inesperado la verdad ojo que viene todo el ejército ¿eh? no me verán ¿no? dale vamos para allá creo que yo soy más rápido que ellos en verdad ¿sí? porque frenan en las curvas mira me puedo meter por ahí arriba pero voy a ir hostias voy a ir por aquí abajo un segundo oh caramba me ha pillado que hijo de puta I'm happy no, yo no yo estoy very triste menos mal que se ha guardado después de hacer esto oh oh me van a pillar ¿eh? a no ser que me esconda aquí entonces no ¿pero vienen o no vienen? ¿no vienen? basta que me confíe para que vengan verás va a pillar de abajo que perrazo logro infantil muy bien que no me quedo a gusto corre 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 uff vale quédate ahí de momento es que no sé si vendrán estos cabrones vale van por abajo ¿qué hago? me espero a que den la vuelta o qué o qué yo no sé si hay que hacer si esperarme o no a ver vale vienen por ahí escóndete aquí escóndete aquí aquí no te pillan vamos no creo como me pillen me parto ¿eh? como me pillen me descojono vale no bien desaparecen por ahí por la pared ¿eh? ¿qué coño? ¡Noooooo tío! ¡Más expreso fogada también refuerzos! toma tiro ahora llego a este y le hago bla 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 métele aquí métele aquí rápido hostias granadas a muerte ¿eh? what the fuck ¡ojo! secretito sale con antibalas la mitad de las balas enemigas no causan heridas ¡ole! ¡qué bien! estoy consiguiendo un huevo de movidas al final pasa que esto se me está petando de cosas tío bien 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 a ver vale se acaban de ir con lo cual voy a esconder a este voy a aprovechar corre 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 voy a meter aquí ¿aquí es donde se podía guardar en esta caseta? sí pues voy a guardar un segundo que quiero comprobar una cosa voy a guardar porque quiero comprobar una movida diréis ¿el qué? esto mira what the fuck te revientas da igual las granadas y sus muertos te revientan chaval quiero probar otra cosa estamos haciendo pruebas y experimentos y movidas locas si yo hago así adiós no puedo explotar los vehículos no por aquí abajo me puedo meter no solo se pueden meter ellos ¡hijos de puta! hostia morir cabrones vale no hay que hacer eso esta vez nos vamos nos vamos directamente y de una venga va por aquí para arriba creo que esto ya está explorado ¿no? vamos voy a asomarme aquí abajo sin alarmas activas por si me puedo meter aunque yo lo dudo ellos sí pero yo no puedo esto le dirá algo si le pego así no no pueden morir o pierden ¿no? sí si mueren se lo prometimos a la doctora a la waifu de Jesse Fox así que no podemos matarlos corre, corre corre Jesse corre corre eres Fox ¿y tú quién coño eres? bueno soy metralleta Mike ¿estás preparado para enfrentarte a mí? ¿o vas a huir? metralleta Mike ¿huir? no me iré de aquí si no es pasándote por encima metralleta Mike pues prepárate a morir ¡chin Mike! ¿qué cojones tío? es buenísimo escóndete lo que quieras esos sacos no durarán mucho sí, sí, sí tú gasta, gasta gasta hijo de puta gasta a tomar por culo el metralletas ah, se va boss defeated es épico me voy a curar que tengo 6 botiquinacos total ¿y esto me lo puedo cargar yo? ¿tendrá algo? no creo ¿no? ah, que te da granadas dale, dale ahí igual si lo rompes todos te da una cosa especial o algo lo dudo pero yo que sé podemos hacer la prueba a ver madre mía que duro es esto tío se les ha ido la olla ¿eh? pero para algo tengo el turbo mira el botón mira el botón ¿eh? normalmente le tendría que dar toques estoy usando el turbo para esto no os penséis que estoy jugando con el turbo constantemente ahí otra granada bueno no tenía lo que yo pensaba me esperaba algún logro o algo así yo que sé algún objeto raro pero no tras cruzar esa puerta llegué al parking norte ah mira ya estamos en el parking norte había varios camiones abarcados y contenedores por todas partes tan solo tenía que buscar el camión con número de serie 2-3-3-9-8-0 y esconderme dentro pero metralleta Mike podía estar esperándome reclamando venganza llega la entrada norte completado adiós pero que coño hostias venga Fox lánzame tus granaditas ahora metralleta Mike que cabrón si aunque ahora me llamo salpicadero Mike ¿por qué salpicadero? porque voy a salpicar todo esto con tus vísceras jajajaja salpicadero Mike splash Mike me cago en tu puta madre Mike cargando cañón ni mío ni tuyo ¿what? ojo que le puedo cargar a los camiones ¿para qué? tiene ganada del logro adiós ganada del logro si hago esto no tengo más granadas cohetes me han dado cohetes el solar luego lo he desbloqueado ah el lanzacohetes no lo he cogido ojo ahí eh cargol todo ah manda un logro ni mío ni tuyo manda el logro corre no tengo cohetes toma pilla eso cabrón como me ha enganchado bien enganchado eh el hijoputa hijoputa se va a reventar ¿eh? ¿dónde está? wow tío no hay manera de esquivarlo ¿qué cojones? cohete espera, espera, espera ese tanque estaba muy duro los cohetes apenas le hacían nada pero ¿por qué no le atacó por detrás? es el punto débil de muchos modelos yo que sé porque primero quería comprobar qué blindaje tenía luego ya le ataqué por detrás ah vale destaca ahora me ha reventado chaval ay hostia me ha dado toda la boca duele a que sí a que te duele pedazo de perraco compre esas cajas gracias ¿puedo coger más de un cohete tío? ¿tiene que ser de uno en uno? menudo coñazo venga dispara que puedo, sí pues venga disparame otra vez ven, disparame otra vez ven, disparame otra vez ahí ah, son de dos en dos solo puedo coger dos cohetes venga, dispara ahí muy bien toma, píllate esto venga, dispara perraco hostia, que también dispara metralladoras el cabrón puedo esconderme aquí detrás no venga, dispara dispara ahí el solar igual tienes que despejar todo esto de objetos para que te den ese logro puede ser, ¿eh? oh, que cabrón venga, va dispara ahí no sé si se refiere a eso es que no lo sé me había quedado sin botiquines por suerte el armario de la enfermería el armario de la enfermería estaba lleno y de y qué sentido tiene que hagas ese comentario en este nivel que sí ¿tiene sentido eso? yo creo que no, ¿eh? toma, píllate esto y así le dejo medio, ¿sabes, no? rápido, rápido granadas y tiro una granada aquí, mira voy a disparar no sé si es despejar esto de objetos yo creo que sí a ver, déjale que dispare para acá y de puta y aquí dispara a los bidonacos estos o a qué da a ver a los bidonacos a los bidonacos, da sí, sí rápido, rápido déjale, déjale que dispare aquí otro voy a tope no voy a morir no de puta venga, pega un tiro aquí rompe esto oh, un botiquín ah, mira manda el logro, el solar pues sí que era romperlo todo, ¿sí? sí que era romperlo todo, ¿sí? vale, ¿dónde está? ay, ay, ay oh, me ha destrozado en el último momento, tío oh, oh que me da aquí, aquí venga ya eso sí un poco falso, ¿eh? pero bueno a tomar cleta la biciculo espérate boss defiler level A ole incrementa el máximo de botiquines en más cuatro es decir podría llevar diez duermes a los guardias en la mitad de tiempo y los arrastras más rápido ojo botiquines hay muchas veces que me han sobrado también es verdad que la aventura ahora es más complicada ¿qué hago? la segunda la de dormir venga, vale me sirve ya está, ¿no? tras acabar con el tanque encontré el camión y me escondí dentro poco después se puso en marcha y salí para siempre de aquel campo de barracones ¿y los militares no vieron raro que todo estuviera destrozado en el parking norte? supongo que se dieron cuenta cuando ya estaba lejos seguro que se lió un buen pollo seguro pero el conductor del camión debió percatarse de toda aquella destrucción digo yo bueno, ya sabe cómo son los militares se les pide cumplir órdenes y se les prohíbe pensar es verdad, ¿eh? ¡estáis completos! los barracones ¡toma! ¡completo! ¡perfect! ¡perfect! ¡fatality! ¡onda! ¡bien! ¡ha estado bien! y poco más gente hasta aquí ya habéis visto tenemos los barracones completos hemos tenido tres batallas contra bosses como han sido Mike en sus dos versiones tanto la de la ametralladora como la del tanque pero la que más gracia me ha hecho ha sido el combate verbal contra el sargento o sea increíble este juego este juego sorprende con cada uno de sus niveles y con cada una de sus movidas o sea me encanta la verdad que me parece una parodia de Metal Gear cojonuda la verdad y nada de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch y poco más que deciros people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas